Música Rata inmunda, animal rastrero, escuria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguigüela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo inútil, llena del infierno Cuánto te odio y te desprecio Maldita sanguigüela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito ¡Bravísimo! ¡Oh, muy bien! Doña Lupe, ¿cómo me le va? ¡Ah, muchachos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí con el micro, ¿cómo va? Con el micro, sí, con el micro ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios Muy contenta con la gran invitación que me ha hecho aquí City TV con Bravísimo Muy contenta también de la gran gira que estoy haciendo y del apoyo que he recibido de todos los medios de Bogotá Este es mi trabajo, mi producción que estoy promocionando Son 14 canciones inéditas y algunas de las que canto de Paquita, la del barrio, para un total de 25 temas Dos de ellas son de mi autoría, pero estoy promocionando una muy linda en homenaje a todas las gorditas y a las cuarentonas de todo el mundo Un tema parrandero que se llama La gordita apasionada ¡Ay, Dios mío! Y la gordita es una apasionada, ¿no? ¡Claro! ¡Tiene lo suyo! Si yo quiero seguir la pista suya, las redes sociales, ¿cómo hago? Porque es que, imagínate, tenemos a nuestra propia Paquita, la del barrio aquí en Colombia ¡A mucho honor! ¡A mucho honor! ¿Cómo la seguimos ahí? En Instagram me encuentran como Lupe La Dona 2 En Youtube, Lupe La Doña En el Face hay dos páginas, Lupe La Doña Cantante Y yo me llamo Paquita, la del barrio, 2014 Y en mi WhatsApp para todos, estoy disponible para todos los que me quieran contratar, claro 310-496-3281 ¡Dios mío! La voy a agregar ¡Claro! Y le voy a escribir ¡Cuando quieran! ¡Muchachos! ¡El bravísimo enorme para Lupe La Doña! Paquita del barrio, yo me llamo el bravísimo pues ¡Que se escuche! ¡Muchachos! 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 ¡Muchachos!